El anuncio del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 de la Constitución de España para que Cataluña retorne a la legalidad y deje de lado la idea de independizarse, tiene como plan cesar las actividades del gobierno catalán y convocar elecciones en menos de seis meses. Esta medida generó que miles de catalanes salieran a las calles a rechazar esta medida del gobierno español, aludiendo que su votación tiene que ser avalada como principio de la democracia y de sus derechos como ciudadanos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Pudemó, rechazó las medidas de Mariano Rajoy de intervenir los poderes catalanes, incluyendo su cargo, el del vicepresidente y los consejeros, así como reducir las competencias del Parlamento, al que convocó para evaluar las medidas para responder al gobierno central. ¡Para la región de Diablas y Humanidades de Cataluña! Mientras en el Parlamento catalán Pudemó busca declarar la independencia, Mariano Rajoy cierra filas para seguir el cronograma del artículo 155 para forzar a Cataluña a cumplir las obligaciones constitucionales. Todas las decisiones para aplicar el plan de Rajoy quedará en manos del Pleno del Senado, que aprobará o no el permiso solicitado por el gobierno español para aplicar las medidas en Cataluña. Esto será el próximo viernes 27 de octubre, cuando sesione con los argumentos de ambas partes que serán escuchadas el próximo jueves. Gracias.